Buenas noches, soy Perni Basso, estuve tocando hoy en la Feria del Libro y agradezco eternamente a la Secretaría de Cultura por habernos convocado y por darnos este espacio tan importante que es para los artistas locales poder difundir lo nuestro. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber participado y bueno, espero que en cualquier momento pueda tener el disco, el segundo disco que lleva por título Dame la mano hermano en la calle para que todos puedan compartir nuestra música. Bueno, les dejo una dirección de mail, es pelibaso.com.ar y muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo para todos. Que lleva por título Dame la mano hermano y que ganó los 25 años del Festival Juvenil Patagónico del Folclore como canción del Festival. Hace aproximadamente 4 años más o menos, viene siendo la canción del Festival. Espero que les guste. También este tema está grabado en el último disco, el disco que hicimos en el estudio de mi amigo, mi hermano y compañero del camino musical El Chino Paredes. Un fuerte aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.